¡Suscríbete! La playera con dedicatoria a Dianita hasta el... Da la vuelta, le dicen desde la banca y así lo hacen Álvarez. ¿Qué va a hacer Álvarez? Atención porque nadie se anima a pegarle... ¡Gooooool de los Pumas! Increíble lo que hace Alves. ¿Cómo de que nadie se anima a pegarle? ¡Vaya gol! Pierna derecha y la manda... ... ... ... ... Gracias Hernán y Suscruz. Nuevo servicio, segundo poste por alto el cabezazo, queda suelta la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alebrijes! ¡Gol de Oaxaca! Quiero agradecer a mi familia, a mi mamá que está viendo desde el cielo Y a todos los compañeros Como ella me decía siempre Si me caigo me levanto Estoy muy contento por el gol Siento que fue un apoyo de mi madre desde el cielo Y bueno América quiere ganar Y deja solamente al oso conteniendo Pelota al frente, vamos a ver Se quedó larga la intentona Servicio está con la cuerda ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Nico, Nico, Nico! En el primer balón En unos segundos en la cancha Y atención con esa Aldo se perfila Ahí viene Calucho Cuidado, mejor imposible ¡Llegó el gol! 17 años, canterano Se levanta la mano y dice Aquí estoy, eh Mira nada más esto ¡Golazo! Por darle el triunfo a mi equipo Se trabajó Y pues es dedicado Para mi mami que está en el cielo Para tu mami que está en el cielo ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Porque yo quería que Mi madre me viera aquí Que estuviera aquí conmigo Para que disfrute este momento Ahora ¡Golazo! Ahorita como que era personal Ahí viene el servicio Cabezazo ¡Gol! ¡Chavo! 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 Alustiza Haciendo su sexto Llega para meter el cabezazo Con el cabezazo del saludo Y el pase a la red ¡El gol! Lo platicamos todos Me parece que se le hace justicia al pueblo Porque estaba reaccionando muy bien Por atención Porque Tuzos puede aprovechar Viene Pachuca Cuidado con el error Ahí viene Roberto El atajador de Hugo González El contra remate Y el gol ¡Gol! ¡De Pachuca! Fútbol en tus manos Tercer Ismael Sosa Que aproveche el rebote de Hugo González Le dedica el gol al Burrito Hernández Pero quiero Al Salcito, Al Saza, Salcino Desesperado Cuando viene venido Está llorando Adolfo Bautista Después de haber quitado el gol Solo vino diciendo ¡Mamá! ¡Mamá! La velocidad de Dani Se está llevando a Guille Martínez Entra en el área Sigue Dani ¡Sigue Dani! ¡Y gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Daniel Espinosa lo hizo! Ahí está la anotación Y las lágrimas Luis y este Que nos demuestra Que cuando los presionan Ya no están retando Para salir en corto Acá viene Guille Que se quitó la marca Metió al centro ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Lo metió Henry Martín! Era una gran jugada De Giovanni Dos Santos Metió al centro Y Henry Sierra Para poner las cosas Uno a cero Leo Fernández Contra Camilo Vargas Le va a pegar el uruguayo Aquí vendrá con el disparo ¡Gol! 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 ¡Del Toluca! Doblete para Leo Fernández El uruguayo Ahora sí engañó a Vargas Dos a dos Se empató el partido ¡Gol! 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 ¡Gol!